Alumnos de la Escuela Secundaria Tlaxco 309 reviven tradiciones. Jóvenes de esta institución, en coordinación con el personal docente, realizan por cuarto año consecutivo la exposición de sus ofrendas, mismas que son elaboradas en diferentes temáticas, que van en aprendizaje con las materias que cursan Historia, Artes y Español. Este año, los alumnos muestran dos ofrendas prehispánicas y aztecas, altares que van compuestos de dibujo, tierra, sal, flores y con la presentación de cada joven. Estas tradiciones ya llevan muchos años, ya que nuestros ancestros nos han estado ensayando que el Día de Muertos para los mexicanos es muy importante, ya que ellos celebran y salen las almas a disfrutar su día. Y yo los invito a ustedes de que no celebremos Halloween, sino Día de Muertos, ya que Halloween es algo fuera de lo contexto de ser mexicano. En una ofrenda está lo que es la ofrenda prehispánica, y en la otra ofrenda es donde le estamos ofreciendo a un niño que falleció. Y pues yo me siento muy alegre, ya que pues seguimos conservando las tradiciones y costumbres desde hace mucho tiempo. Me siento orgullosa porque fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo, fue sudor, y pues esto se da a reconocer que al final es un excelente trabajo. Estas tradiciones que estamos haciendo son muy lindas, porque nos apoyamos todos en hacer la prehispánica. Estas ofrendas, la de aquí, representa toda la cultura prehispánica, pero más esta, porque son como mitad humanos. Apoyándonos unos a otros, tanto maestros como alumnos, todos nos estuvimos apoyando para que se realizaran las ofrendas. Estuvimos pintando, recogiendo, colando tierra para hacer el lodo. Les revive mucho porque aquí es muy participe, porque todos los alumnos participan y les gustan hacer cosas junto con los maestros. Me gustaría invitarlos aquí a la escuela secundaria técnica, de hoy y mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y de 5 de la tarde a las 7. Es un orgullo estar presentando estas tradiciones, ya que las estamos conservando y nos esforzamos mucho en realizarlas, aparte de que es un tributo a nuestra compañera Karen, que lamentablemente falleció hace 3 meses aproximadamente. Fue un esfuerzo de todos, tanto como maestros como alumnos, porque teníamos que quedarnos después de clases para terminarlas, y estar haciendo esto. Me siento muy bien porque participando en esto, no solo te sientes que estás realizando algo, sino que eres parte de una gran familia. Es muy lindo, sientes como un gran apoyo de parte de los maestros y de tus compañeros. Que conservemos las tradiciones, tanto prehispánicas como actuales, porque es una cultura muy bonita. Es un orgullo estar aquí, porque ya que cada año se practican estos dos tipos de ofrendas, no siempre es lo mismo, pero la ofrenda que está con más coloridad es prehispánica y también es básica, y esta es más prehispánica que representa azteca. Está muy bien porque es tanta originalidad lo que es la secundaria y la verdad sí nos gusta mucho. Muy orgullosa, ya que estas tradiciones se llevan casi más mejor a cabo aquí, ya que es como más de prehispánico, más tradicional, y otras escuelas es más como colonial. En las culturas prehispánicas, junto con los restos humanos, siempre existía un lugar especial para las ofrendas funerarias, que tienen la función de ayudar al difunto en su viaje. Los alumnos de la Escuela Secundaria Tlaxco dedicaron horas extras para realizar cada parte de su ofrenda. Dedicación, trabajo en equipo y creatividad es el resultado continuo de la conservación de las tradiciones mexicanas.